La nueva ley de contratos apoya a las pymes, de hecho en su posición de motivos ya recoge entre sus objetivos la promoción y la participación de la pymes, la participación pública, es un elemento que se recoge a lo largo del articulado de la ley y yo creo que teniendo esto en cuenta las pymes se tienen que animar a hacer caso a la participación pública. Es un mercado, recordemos, que recoge más o menos el 15% del PIB y que por tanto es una oportunidad muy importante. La nueva ley facilita mucho mejor esta posibilidad y yo creo que desde aquí hay que animar a la pequeña y gran empresa a acercarse a la ley de contratos, a conocerla y empezar a trabajar. Creo que es una muy buena oportunidad y por otra parte las administraciones públicas tienen que aprovechar todas las oportunidades que da la nueva ley de contratos para facilitar esa promoción y esa participación de la pymes en la contratación pública con el objetivo de obtener una mejor relación calidad-precio que al fin y al cabo es uno de los objetivos que tiene la ley también y por lo tanto yo creo que es un buen momento para que ambas partes, las pymes y las administraciones públicas saquen un buen provecho de esta nueva ley de contratos.